En frente de este proyecto Julio Energía, le agradecemos a todas las instancias de nuestro municipio, al Instituto Cultural de León, por supuesto a la Dirección de Comercio y Consumo por las facilidades que nos otorgan para la realización de esta presencia, por ustedes y a la Administración Municipal 2012-2015, que preside la licenciada María Bárbara Botellos iniciativa y les agradecemos a todos ellos el confabularse para estar un rato con nuestra audiencia. Misión de la Literatura Todo resuena, apenas se rompe el equilibrio de las cosas, los árboles y las hierbas son silenciosas, el viento las agita y resuena, el agua está callada, el aire mueve, la mueve y resuena, las olas burgen, algo las oprime, la cascada se precipita, le falta suelo, el lago hierve, algo lo calienta, son nudo los metales y las piedras, pero si algo los golpea, resuena. Así, el hombre, si habla, es que no puede contenerse, si se emociona, canta, si sufre, se lamenta. Todo lo que sale de su boca en forma de sonido se debe a una ruptura de su equilibrio. La música nos sirve para desplegar los sentimientos comprimidos en nuestro cuero interno. Escogemos los materiales que más fácilmente resuenen y collemos, con ello fabricamos instrumentos sonidos sonoros, metal y piedra, bambú y seda, calabazas y arcilla, piel y madera. El cielo no procede de otro modo, también él escoge aquello que más fácilmente resuena. Los pájaros en la primavera, el trueno en verano, los insectos en otoño, el viento en invierno. Una tras otra, las cuatro estaciones se persiguen en una cacería que no tiene fin, y su continuo transcurrir, no es también una prueba de que el equilibrio cósmico se ha roto. Lo mismo sucede entre los hombres. El más perfecto de los sonidos humanos es la palabra. La literatura, a su vez, es la forma más perfecta de la palabra. Y así, cuando el equilibrio se rompe, el cielo escoge entre los hombres aquellos que le son más sensibles y los hace resonar. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, reiteramos un gran aplauso para nuestros queridos amigos, Rubén Valdivia, Agustín González, tu energía proyecta en esta presentación para todos ustedes, con, primero, escucharon ustedes el canto de los ancianos, esta entrada y salida, y Namocolton, el lengua náhuatl, donde habla de este viejo tronco de un árbol que conserva la esencia, la savia, que alguna vez alimentó ramas, hojas, tuvo frutos, y unido a la tierra, a través de sus raíces se mantiene incólume y nos da parte de la vida, mientras tú, que nos acompañas esta tarde, aquí en este tradicional mercado, como ser humano logras perecer, esperemos que no sea, sin dejar huella, posible o recibe, como bien dice el abuelo. Le reiteramos un fuerte aplauso para nuestros amigos, Rubén, Agustín y Julio, le agradecemos a la División de Comercio de España, a todos sus colaboradores, por supuesto al Instituto Cultural de León, a la Administración Municipal, que nos ha invitado a estar un momento con nosotros, y adelante Julio. Y al maestro poeta, escritor Juan Carlos Borras. Les iba a decir, si tienen ustedes curiosidad, se pueden acercar a los instrumentos, igual a nuestros músicos, para que pregunten algunas de las notaciones inmediatas que tienen el teponastli, un huehuete, instrumentos tradicionales que nuestros antepasados utilizaban en una muy buena parte de lo que hoy conocemos como nuestra patria, y que hoy refrendamos ante todos ustedes a partir de estas señas de identidad y de pertenencia que todos merecemos tener, pues para identificarnos como un grupo humano en una ciudad que es León, que es una gran ciudad que necesita grandes momentos como este, para poder establecer ese acuerdo a partir de la cultura y las artes con todos ustedes. Así es que bueno, reiteramos también un gran aplauso para nuestros músicos, para todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, y a Verónica Fuente, que también está aquí con nosotros, y bueno, ya los dejo con ella, para casi despedirnos, pero no dejen de preguntar aquí en lo inmediato. Muchas gracias, muy buenas tardes, y síganos invitando, porque sé que no solamente hay música, en este caso prehispánica, con un corte especial, con algo contemporáneo, como ya escucharon ustedes, con el violín, sino también la jarana, también, al principio, exacto, la jarana y el violín, y sé que hay teatro, hay otras acepciones de las artes, que ustedes también pueden tener aquí, si es que les apetece, y si no, bueno, pues nosotros insistimos en estar en este mercado tan tradicional, en esta zona tan inmediata, que están a unos cuantos pasos de nuestro centro histórico de la ciudad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 La última cápsula breve, escúchenla por favor. Esto es el final total, pero llévenselo, llévenselo, más que la música, el sentimiento, todo, llévense esto. Y esto lo dijo el príncipe de Sosomaoka. En verdad, estas palabras son topi huastri, lo que nos compete preservar, así nosotros también, para nuestros hijos y nietos, los que tienen nuestra sangre, los que saldrán de nosotros, los que tienen nuestra sangre y nuestro color, para ellos, para ellos los dejamos, cuando ya nosotros hayamos muerto, también lo guarden. Gracias. Aplausos.